...y el 6 tiene premio, el 6 tiene premio, el 6 tiene premio. Diamante. ¡Vamos todos! La arcura de la Floresta rápido son de 50 para 500 y viene y y y y y y ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Una muy buena carrera! En la contra función carrera número uno, la María Isabel.